I gotta stay No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chingamos y ya no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Siami, mami, tú me permita fluir Verá que fácil, darte y te va Steven, what are you doing in there? Drugs Shit Soy musicaria Me pongo fina, échale agua Hablo de la planta, hablo de la nanga Soy musicaria Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nanga Soy musicaria Soy musicaria Me pongo fina, échale agua Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nanga Soy musicaria No hablo de la planta, hablo de la nanga New dance Traca boom, traca dai, mmm, tra caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ha, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que en la nitro Yo me pongo fina, gotta go Que quie de que quie de que baje pa el sur Y grita wu 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 con actitud Soy bo, rie, mmm, tra caliente Voripo y a darte la nanga No me lleva la roya No me lleva la roya Soy musicaria Me pongo fina, échale agua Sí, claro, ya No hablo de la planta, hablo de la nanga Soy musicaria Soy musicaria ¿Alguien que se quiere ir de viaje conmigo para irnos al bello estado de ebriedad? Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza ¿Quieres salir conmigo? Ehm, soy rara Ese es un no Es un sí Pero estás avisado No hablo de la planta, hablo de la nalga Se musica Comienza montonés y se me calienta el pico Vamos encapsulados al pari, asiento y pico Dame más papica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Oigan, como que con este frío se antoja un novio, ¿no? No es cierto, se me antoja más un pan ¡Vamos allá! Anoche conmigo, que cao La gafa de coquillas El gato de mi vecina Se viene atrás Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame, dame Por dónde tú va y a siempre estará Jesús Su amor es para siempre Murió por ti en la cruz Nos dio la luz en la oscuridad Luz El vino para amarte y llenarte de su luz El vino para amarte y llenarte de su luz El vino para amarte y llenarte de su luz El vino para amarte y llenarte de su luz Sígame mi amor, que, que, sígame mi amor, que como, que ah, sígame mi amor, mmm, sígame mi amor. Todo el mundo está en su viajillo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao. Raca, taca, 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 taca. Eres una hija de tu puta madre. Se pone puro placer de explotar, ahora sí me llevo a la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada. Aquí llegó tu tiburón. Yo quería un genial y sumarme un blan Ver lo que esconde este pantalón Yo perreo sola Ay una puta Maquillate tan siquiera pendeja Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Comparte la sensación a la cita y te quiero ver Juntito solo Ponte de espalda Ponte de espalda Ponte de espalda Ponte de espalda Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow claro, you know how I do Bailas en minifalda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el cuervo, mamacita Leña para el cuervo, anybody Bailas en minifalda Latino dance check Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura 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 They Baby dale Suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje اص N永ri Y no este jean A Ella quiere que la Can sam Suda Suda, 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 suda Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah, un Y de nuevo el un, ah, un I'm a batofado gentleman I'm a batofado gentleman Siete de la mañana, hijo de puta Bajá la música Puta que te parió Siete de la mañana Siete de la mañana Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A boyfriend A boyfriend BANK BANK A small waist pretty face with a Little bank, but that's okay A boyfriend BANK BANK But i live in a small town And can't post it without getting talked about I know you're celivatin' over me Sir, nipples through the t-shirt Tell your mommy that you're bringing home a keeper Knees are getting BANK BANK Little bank, but that's okay But my boyfriend has BANK BANK ¡Suscríbete al canal! There's one thing you can expect from me And that's the unexpected Cause I'm an international super spy Super spy Uh-oh, back again Once he go black, he'll be back again Tell him that it's crunch time Yes, I caught Mad Chanel and Mad Joven She did it again, imagine them About to piss these Yeah, boyfriend is a lame He'll squirt, he'll squirt, he'll shape I don't know how to work at a bakery But I do want cake I'm a savage Classy, bougie, ratchet Sassy, moody, nasty Hey, yeah Acting stupid What was happening? What was happening? I don't know how to work at a bakery I don't get you, Fox, but I still want that Yes, I just love I just love you ¡Suscríbete al canal! 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 Mami estoy esgandidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam Bota una cosa en la cabeza de ustedes, ustedes pueden tener el hálito de la Barbie, el cuerpo siliconado, la bomba dura, el pecho duro Pero su marido siempre va trair, porque esa es la meta del hombre, el hombre no presta, ¿entendemos? ¡Suscríbete al canal! Tú la quieres prender, que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver, así que vente pa' la oscuridad Simple Simple ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Okay so we're gonna play finish the lyrics Alright Pretty face with a big bank How you hittin' on the bitch you my mama edge Simba What? How do you know that Finish the lyrics I've never made a video like that before Finish the lyrics Is this your late night watch? Is this your history Is this your history Cause I got a small waist pretty face with a big bank ¡Suscríbete al canal! 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 Tu el mundo, tu el mundo esta loco Tu el mundo rayo del coco Y yo solo se que montaron Dancinati geto Enati geto Archie Indi geto Enati geto Dancin... cuanto a bolt No no me No me No me ... I was like... I was like... Cause I'm an international super spy SUPER SPY Cause I got a small waist, pretty face with a Little bank, but that's okay But my best friend has Small waist, pretty face with a big bank Look how you hatin' on a bitch and you my mama age Man, what are you doing, man? I'm trying to know how to read Oh, I like this bike You don't have these Why is this always... But I would for sure ride this one to Germany Now that's what I was thinking And I sure need a ride to the airport Airport? Put the rain in, bro Come on back Bring your luggage, baby Come on We got... I don't know when you get there Got another ticket Cause I got a small waist, pretty face with a Big bank, but I live in a small town And can't post it without getting talked about Cause I got a small waist, pretty face with a big bank A boyfriend Bank Small waist, pretty face with a big bank Bank Got a small waist, pretty face with a... Little bank, but that's okay Cause I got a small waist, pretty face with a big bank Cause I got a small waist, pretty face with a... Little bank, but that's okay But my best friend has Small waist, pretty face with a big bank Look how you hatin' on a bitch and you my mama A Cause I got a small waist, pretty face with a big bank Oop! I'm back bucko! Hi, it's Mormon Mark again And how about we don't yank to this big bank But instead, praise the Lord and give thanks One, two, three, let's switch this up Oh baby, when you talk like that You make a woman go man So be wise, and keep on Reading the signs of my body Like a movie star I play like an all-star Dancing like a shiny star Ice on my neck, doesn't come in I'm a pretty boy, I'm stunning Super speed sonic, I'm running Super, super, super speed sonic That money go with aloe Smokin' on gelato For one car, I'm swervin' power Bad bitch, she from Chicago She freaky, she gon' bust it Ay girl, ay girl I ain't tryna play a turp You can't fuck the way you turpin' When you shank, da-da-da-da Make a nail buzzer Throw-da-da, throw-da-da, throw-da-da Bust it Ay girl, you know you try it like you fuck it Yeah Yeah Tap, tap, tap V- Wrists on glitter, waist on thinner I'ma show you how to bag a eight-figure nigga Face on zaddy Pockets on jigger You better get the card and make it swipe like Tinder Brow 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 Paper, paper, bed, fast Can't Smashing your horn alone, she calling me Dad Rack, yeah Brow 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 ¡Suscríbete! 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 Why you still watching bro? Just kidding Sayonata 3 No Let's endi on the Oh God supervillain that things jumping like a Tahoe with no coal springs ¡Como! 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 Ok, so we're going to play finish the lyrics. Alright. Small waist. Pretty face with a big bang. How you hitting on a bitch you my mama age. Simba! What? How do you know that? Finish the lyrics. I've never made a video like that before. Finish the lyrics. Is this your late night watch? Is this your history? Okay, bro. You're doing it. Cause I got a small waist, pretty face with a big bang. Look how you hating on a bitch and you my mama age. Cause I got a small waist, pretty face with a big bang. Look how you hating on a bitch and you my mama age. Cause I got a small waist, pretty face with a big bang. Look how you hating on a bitch and you my mama age. Cause I got a small waist, pretty face with a big bang. Look how you hating on a bitch and you my mama age. Cause I got a small waist, pretty face with a big bang. Look how you hating on a bitch and you my mama age. Cause I got a small waist, pretty face with a big bang. Look how you hating on a bitch and you my mama age. Cause I got a small waist, pretty face with a big bang. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!